hola gente hoy no me estáis viendo en dragon ball ni en nada por el estilo hoy vamos a hablar la que he liado la que he liado bien hoy vamos a hablar de gran turismo 7 vale he de deciros algo acerca de este juego como como estaréis viendo en el gameplay este juego de aquí gran turismo 7 os dije que lo iba a traer al canal voy a traer un análisis de gran turismo un poquito pues bueno lo que he podido jugar he estado jugando una horita estaba mirando gameplays estaba mirando cositas y desde que se anunció el juego los vídeos que he ido viendo me han despertado un poquito de curiosidad no tenéis que tener en cuenta que yo vengo de jugar el gran turismo 1 de la playstation 1 y a partir de ahí ya jugué pues juegos como need for speed otros videojuegos de conducción los horizon también que nada tienen que ver con él lo que viene siendo el gran turismo no entonces ostras mira pues éste éste me gusta el serie 5 recién más de la quinta generación está bastante bien porque dan aquí novedades que están bastante bien no vamos a hacer un análisis de lo que es el gran turismo 7 vamos a probarlo así un poquito por encima para que lo veamos para seguir haciendo el tutorial y si queréis más vídeos acerca de gran turismo 7 podéis pedirlos y los haremos en los directos que haremos los fines de semana vale los fines de semana haremos directos de videojuegos viernes sábado y domingo en el canal por eso es importante que activéis la campanita y le deis al botón de like y estéis suscritos y gran turismo 7 es un candidato a ser directo en ese fin de semana no aparte de dragon ball o cualquier otro videojuego que podemos jugar porque mostrar el den ring podemos ver muchísimas cosas no bien vamos a comentar primero el apartado vamos a comentar primero los contras que yo he visto así a priori y luego ya hablaríamos de los pros o de lo que puede tener buenos de juego no un contra muy importante es esto la gente pues bueno pues le ha molestado a mí también lógicamente es estar conectado al gran turismo live al sistema online de gran turismo es decir tú no puedes jugar si no estás conectado al modo en línea si no tienes internet no puedes hacer carreras no puedes completar el juego por así decirlo no eso es un punto muy negativo que le veo yo a este juego o todos los puntos negativos la gente esto más que nada por la gente no se ha fijado de la ambientación de de que los edificios y demás se ven mal yo sinceramente no me he fijado llevo mucho tiempo desconectado de lo que es un juego de de vehículos un juego de coches yo esto la verdad es que no tengo nada que decir es así como que me moleste mucho no es algo que tampoco pues lo he visto muy muy allá y eso es un poquito lo que encontrado como defectos en este juego no otras jugar con tener el online otro de los defectos encontrados el pay to win exagerado no el tema de los créditos es decir si tú no tienes tú puedes recargar créditos a través de la playstation store y puedes comprar otros vehículos puedes adquirir otros vehículos y esto hace que el juego pues bueno pues le quite la gracia no porque si estás si estás un poco si tienes alguna dificultad o tienes algo pues recurres a los créditos te compras un coche más potente y ya está no hemos jugado el principio la verdad es que una de las cosas muy buenas que tiene son los gráficos de los vehículos se ven bastante bien otra de las cosas que tiene bastante buenas también es anuncio del porsche a vale no otra de las cosas buenas que tiene es digásemos porque es muy importante esto saberlo en cuanto a información de gran turismo a mí me ha llamado muchísimo la atención una de las cosas también más interesantes que no lo acabo de decir es que las funciones ápticas del mando están bastante bien no ponte a prueba en el centro comenzar no sé qué es esto gran turismo café ponte a prueba en el centro de licencias vamos a jugar un poquito para que lo veáis vale para esta ocasión no tendrás que conseguir ningún coche pero sí me gustaría que pasaras por el centro de licencias sacarte licencias allí es una excelente manera de mejorar tus habilidades en las carreras que te cuestan y si se te da bien conducir puedes ponerte a prueba tratando de obtener oro en todos los desafíos para eso es lo que suelo ver por internet por instagram por twitter acerca de las licencias de gran turismo es decir por eso deje el gran turismo la playstation 1 por las pruebas de conducción y demás que lo traeremos al canal secundario en versión playstation 1 vale lo traeremos en el canal secundario por eso tienes que suscribirte y tener una descripción pero quería darle otro enfoque diferente a lo que viene siendo pues bueno pues el canal los juegos que yo considere que me llenan de ilusión y demás los vamos a traer aquí al canal tenemos el garaje también donde puedes ver los coches gráficamente el juego me parece espectacular lo estamos jugando lógicamente en ps5 me parece increíble repasar el interior de los coches nunca he sido muy de coches pero ahora le estoy dando un poquito más de caña no ahora estamos con el honda fit hybrid que es el coche el primer coche que he cogido al comprar el juego tenemos 31.000 kilómetros realizados el aceite normal el motor normal todo normal vale tenemos los vídeos de escapes los ajustes del coche los vídeos de escapes vale ya podemos ver la parte del coche los vídeos que supongo que es sacando el coche a pasear una de las cosas que tienen muy importantes este juego es el modo foto es realmente espectacular el modo foto rozando el fotorrealismo o sea es algo que he visto que a mí me ha dejado completamente loco mirad es decir la gente se encaja de los edificios pero realmente aquí se ven de forma espectacular se ven de forma increíble como estáis viendo no merece la pena como como simulador de conducción mirad mirad es que es espectacular cómo se ve esto es súper real y a mí pues me gusta bastante no tenemos la colección de coches donde podemos bajar tenemos los coches de ciertos países hemos conseguido algunos de japón tenemos el agua el de mío bueno aquí nos explican un poquito los coches y los vemos me gusta porque es rollo tiene mucha marca y me gusta bastante no tenemos los regalos aquí estos son tus regalos siempre consigas un vale de regalo podrás canjearlo por objetos coches piezas créditos lo que quieras no estoy deseando ver que te toca vale de ruleta de una estrella abrimos este regalo y vamos a ver que nos toca es una especie de sobre no por así decirlo estoy viendo que es una especie de sobre donde vale se puede elegir entre vale pues dinero nos ha tocado un poquito de créditos no por así decirlo vamos a ver 5.000 créditos no está mal tenemos 127.000 iremos al concesionario luego a ver si podemos adquirir más cosas como digo este juego a mí me ha gustado bastante no tenemos 127.000 créditos y luego si queremos comprar coches nos tenemos que ir no sé por qué a coches usados bueno te encantaría ver que tenemos coches nuevos vale vamos teniendo coches nuevos está bastante bien tenemos el gremio touring bueno pues estos coches están utilizados tenemos el honda civic que ha sido agotado el porsche se ha agotado también tenemos el porsche también del 2001 que está agotado a mí me gustaría conseguir el ferrari italia pero no tengo créditos podríamos podríamos comprar créditos tenemos aquí el suzuki pero no lo vamos a hacer vale ahí tenemos la compra de coches y aquí podemos poner a prueba nuestras habilidades como ya bien nos dicen aquí vale este centro de licencias aquí aprenderás las técnicas de conducción necesarias las licencias y demás está bastante entretenido el juego está bastante entretenido aunque yo lo tengo en automático este centro de licencias me llamo daniel solis seré tu entrenador de licencia nacional b también soy piloto de gran turismo en la región de norteamérica aquí podrás perfeccionar tus cualidades de conducción toma de curvas y frenada venga vamos a probar tutorial arranque y detención high speed ring vamos a ver aquí el b1 es arranque y detención uno debes acelerar desde la línea y detenerte dentro de la zona de meta relájate sigue avanzando en línea recta y busca algo al lado de la pista que te diga cuándo frenar vale vamos a realizar esto vale estas pruebas a mí me volvía el loco ya estamos notando la estamos notando el es que los coches se ven espectaculares me parece increíble yo tengo esta cámara no me acuerdo cómo se cambiaba la cámara ahora mismo vale fallo vale no sé qué es lo que tengo que hacer pero vale he cambiado la cámara son muy malos los cosas de juegos pero espero 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 que me que me digásemos aconsejéis no tenemos la parte de detrás supongo que tendré que frenar tendré que frenar aquí no 21 felicidades ha superado este examen vale 21 100 serían vale 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 ya lo pillo ya lo pillo ya lo pillo vamos a reintentarlo vale vamos a reintentarlo vamos a reintentarlo porque si pasamos de los 20 500 es que 20 500 va a ser muy difícil o he fallado bueno es igual estas pruebas ya las haré porque tengo que hacerlo del freno de mano y todo todo ese rollo vale esto ya lo tengo lo tengo claro hay diferentes pruebas se pueden ver nos dan créditos como estáis viendo entrenamiento diario vale 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 ya lo pillo ya lo pillo ya lo pillo ya lo pillo tenemos los entrenamientos todo eso está muy bien eso es está muy bien bueno sería pues conseguir pues conseguir diferentes cositas vale puente a probar en el centro de en el libro vale vale luego tenemos circuitos de mundo aquí tenemos diferentes circuitos como estáis viendo aquí tenemos pues bueno pues américa europa y oceanía vale podríamos hacer diferentes campeonatos nos están enseñando un poquito vale y luego en exhibición creo que era teníamos el modo foto que que es que es vamos es mirad mirad qué pedazo de fotos nos podemos encontrar en gran turismo 7 son realmente ostras espectaculares incluso hay fotos que dices ostras mirad esta es que es increíble es que este juego tiene unos gráficos muy muy buenos muy muy buenos bien pues espero que os haya gustado un poquito esta experiencia en gran turismo 7 lo traeremos al canal si apoyáis el vídeo si le dais al botón de like si lo compartís espero que esta opinión este mini análisis os haya gustado os he dicho un poquito los pros y un poquito los contras de de este videojuego y a partir de ahí pues bueno pues poquito a poco ir jugando ir disfrutando en directo de diferentes cosas ir haciendo pruebas y activando la campanita y siguiéndome en redes canal secundario también para pues no perderos ningún directo de gran turismo que a lo mejor lo hago en el principal o en el secundario vale no obstante campanita activada botón de like y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura en gran turismo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao y